El doble grado en Magisterio de Educación Infantil y Primaria obedece a una solicitud de nuestros estudiantes que desde hace algunos años estaban demandando este doble grado. Un doble grado que para ellos supone, por un lado, enriquecer su formación y por otro lado, incrementar sus expectativas de trabajo. Además, da respuesta a una demanda social y de la comunidad educativa. Amplía las posibilidades de trabajo de nuestros estudiantes que pueden abordar tanto los centros de infantil como de primaria y en general consolida el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños desde los 3 hasta los 12 años, que es la formación que ellos adquieren. Bueno, nuestros grados, no solo el doble grado, todos nuestros grados, yo creo que la mayor diferencia con el resto de universidades es en la metodología. Para nosotros es muy importante que los alumnos aprendan de una forma activa. Entonces, los profesores intentamos trabajar mucho en programas de coordinación para tratar de generar proyectos donde los alumnos puedan aprender de una forma colaborativa, donde puedan conectar teoría y práctica. No trabajamos tanto en las metodologías que llevan a evaluaciones por examen, sino lo que queremos es que aprendan a aplicar los conocimientos que están aprendiendo, aprendan a reflexionar, aprendan a buscar información y, sobre todo, que desarrollen herramientas para después poder llevar a cabo su trabajo como maestro. En principio, el doble grado creo que es de gran importancia elegir esa titulación, ya que las competencias que se adquieren son de ambas etapas educativas. El por qué elegir la UAH, creo que como universidad, en específico esta facultad, está muy bien enfocado en cómo tenemos que educar en un futuro, nosotros como futuros maestros. Y la experiencia en sí ha sido muy buena, por lo general, y sobre todo lo que más destaco es el trato con los profesores. Estamos muy orgullosos del aumento de la nota de corte de todos nuestros grados. Pensamos que responde al esfuerzo de todas las partes, de toda la comunidad universitaria. Creemos que entre todos podemos mejorar la facultad. Y la subida de la nota de corte también muestra la importancia, el debate que ahora está en auge en todos los medios, sobre cómo revalorizar la profesión de los maestros. Y cómo los maestros son personas muy formadas, son personas que tienen una gran vocación por enseñar y por mejorar la sociedad. ¡Suscríbete al canal!